La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha concedido 206.834 euros para entidades locales mayores de 20.000 habitantes y entidades privadas para mejorar la calidad de vida de las personas migrantes. La Junta ha ampliado el crédito correspondiente a las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales para el desarrollo de programas dirigidos a personas inmigrantes y emigrantes temporeras y sus familias. En el caso de Córdoba, la provincia contará con 71.978 euros que han beneficiado a los ayuntamientos de Cabra, Lucena, Puente Genil, Priego de Córdoba y Montilla. Mediante estas ayudas se financian programas de carácter integral. En concreto, los objetivos son fomentar el acceso normalizado de las personas inmigrantes al sistema público de servicios sociales, la prestación del alojamiento normalizado y actuaciones de acogida a estas personas en riesgo o situación de exclusión social, el fortalecimiento de el alojamiento temporal en los municipios en los que se desarrollan campañas agrícolas de temporada, así como la promoción de la participación de los inmigrantes en la sociedad en condiciones de igualdad. Por otra parte, la delegada ha informado de otra línea de subvenciones a entidades privadas para la realización de programas de acción social. En esta línea han participado asociaciones y colectivos que trabajan en Córdoba y provincia con las personas inmigrantes. Y las entidades que han resultado beneficiarias son Emel Arcoírez, Lucena Coge, Baena Solidaria, Asociación Pro-inmigrante de Córdoba, Córdoba Coge, Don Bosco, Salesiano Social y la Asociación Palmeña, denominada Guadalquiví.